Si, ya, estoy sacando la cámara hoy, ¿eh? ¿La gente? Sí No, ¿dónde es que? No, señor, muy extraño, en la mitad de la calle ¿Ya? Espérate, Katsa, mire, mire ¿Pero dónde, cómo era? Ya, cerrará la puerta Nada, como, señor, así como con terno, así como... ¿Pero seguro que era el mismo, ya? Estoy casi seguro O sea, ¿quién más se pará? Así como, hacer nada Puta, estaba como por ahí, así, parado No, pero ya, no, no es nada ¿Seguro que era? Tal vez no viste nada No, seguro Chilo Ya, vamos a ver